Siguiendo el legado del doctor Mateo Meo Polino por hacer y tener un gran hipismo, listos para la partida, primera de hoy, 1300 metros. ¿Listos? José Tuárez en Kratos, partida. La salida es bastante pareja, el Tordillo Hispania con su velocidad característica salió a dominar la carrera. Avanza para el segundo lugar el caballo Sky Hood, mientras tanto Kratos ubicado en el tercero, Príncipe Andrés va cuarto. En el quinto Gray y Enanex están dejando a Sambuco en el sexto y último lugar. Mil metros para la sentencia en la primera del programa, Hispania se dispara en el primer puesto, tiene 10 cuerpos en la punta, Hispania. Sky Hood corre en el segundo, Kratos en el tercero, Sambuco pasó al cuarto. En el quinto lugar intenta mejorar Príncipe Andrés y Gray y Enanex está corriendo en el último puesto, sigue con ventaja y fácil el caballo Hispania en el primer puesto. Se escapó en la delantera muy fácilmente, Hispania, Sky Hood conserva el segundo, Kratos en el tercero. En el cuarto lugar viene avanzando Príncipe Andrés con Sambuco y Gray y Enanex corre último. Cuando giran la última curva entran en la recta final galopando el caballo Hispania, el tordillo de José Jaramillo. El del Estúa asegura la victoria en la primera del programa, sigue avanzando para el segundo lugar. Sky Hood atropella Kratos por fuera para el tercero, pero está carecido en la punta. Hispania con el aprendiz Reniel Russo, gana galopándola de abrir el programa en Rancho Alegre. Adelante Hispania, de punta a punta, de extremo a extremo y de principio a fin, cruzó la raya Hispania. Segundo Sky Hood, tercero Príncipe Andrés, cuarto Kratos, quinto Gray y Enanex, sexto y último Sambuco. Hispania, el tordillo, conducido por Reniel Russo, presentado por José Jaramillo, abre el programa de carreras Hispania.